Mi aplicación PHP, mi código PHP tiene un bajo, o incluso mi compache tiene un bajo, y yo controlo ese HPP, si yo logro vulnerar, porque no creo un bajo, pero no creo un cross-script, un bubnero ese servidor, y controlo este proceso, puede tener acceso a toda la base de datos. Ese es el esquema más común para las aplicaciones servidores. No sé si han escuchado de OPQ. Esta es una página web mexicana de citas, para conocer gente. Entonces ellos, cuando querían implementar su uso, su servicio, querían tener un servidor más seguro, porque si es una página de citas, no querían hacer roche, no querían que de alguna manera, tengan más de datos todos sus usuarios, o sus perfiles, o sus preferencias. Entonces, bueno, ellos llegaron con un esquema, que no solo con un esquema, no hay varios esquemas de servidor de la concentración. Pero ellos diseñaron este sistema de servidor web, basado en desempeño. Lo que ellos hacen es, no comen un solo proceso con un HPP, ellos comen varios procesos. Primero tienen el OPQI, que es el dispatcher. Este OPQI, lo que va a hacer es, va a leer el request, que está enviado al servidor, y se lo va a enviar al log, para que quede grabado el log. Después, una vez que está grabado en el log, lo voy a enviar al FOPI, que es donde van a estar las plantillas de respuestas. Después de la plantilla de respuestas, va a ver qué tipo de lenguaje es, y lo voy a enviar a un servicio, a un SBC. Este SBC lo que va a identificar es el tipo de lenguaje que puede manejar. Por ejemplo, encontrar amigos, buscar amigos, actualizar mi perfil, suscribirme a noticias, cosas así. Este servicio, obviamente, puede también hablar con este log, que usa el log. Y después así, va a conectarse con la base de datos. Que puede ser otro homiciclo. Los homiciclos son conocidos, son muchas cosas buenas. Lo que hicieron ellos, es que ellos implementaron lo que ellos mismos definieron como un proxy de base de datos. Este proxy de base de datos, lo que va a hacer es, puede sanear los tipos de puestas. Este tipo de query que va a enviar los servicios. En otras palabras, este OKD, el dispatcher, va a coger el request, sabe a qué clase de servicio enviárselo. Y por ejemplo, si se le envía al servicio de encontrar amigos, este DB proxy ya sabe que el tipo de query que le va a enviar este servicio de encontrar amigos, el ID del usuario, el ID de Brian, coma, el slash porcentaje. El porcentaje es este, que es el argumento. Y este servicio ya sabe qué clase de query va a enviarme. Entonces, este DB proxy ya sabe que no puede, de este servicio en particular, no puede recibir cualquier query arbitrario. Entonces, de esta manera, protegemos los tipos de, si yo vulnero uno de los servicios, no voy a poder acceder a toda la información de la base de datos, sino solamente lo que ese servicio puede hacer sobre la base de datos. Este, tenemos también el componente, y hay un componente que es el OKD, que es el 8D, que es el que va a iniciar todo este proceso, y es el único que va a cobrar como bot. Él inicia todos los demás procesos. Los B, los B y cada uno de los servicios, por ejemplo, con su propio CHB, que es lo que ya hemos visto anteriormente, y están así limitados a su propio directorio. De tal manera que yo tengo, por ejemplo, como el lobby está limitado a su propio directorio, yo puedo otorgar permisos, como en la primera parte, permisos de lectura, escritorio y ejecución, solamente por hacer posibilidad. Por ejemplo, el POPD no tendría por qué escribir archivos en el log, o escribir entradas en el log, porque solamente se entrega plantillas de la encuesta. ¿Cuál es uno de los procesos más críticos que debemos proteger ahí? Es LogDip, porque es el que va a tener todo el log. Y el otro, que es también muy importante, es el OKD, porque es el OKD y este dispatcher, es el que se encargar de poder recibir todos los dispuestos y saber a qué servicio enviarse. Bueno, esto también te asumir que si la base de datos no ocurre en un servidor, obviamente hay un firewall entre el servidor del OKD, del OKD y el segundo base de datos, de tal manera que previene, por ejemplo, una de las reglas puede ser que condiciones externas no se conecten directamente al TVPROXY, y puedan enviar cualquier tipo de cuenta. ¿Cómo pueden hacer este esquema o este diagrama mejor? Si yo tengo ya cada proceso correcto su propio UID y su propio GID, y están extinguidos esos H, ¿cómo podrían hacerlo más seguro? Bueno, una de las ideas es, por ejemplo, que en vez de que sea por proceso, sea por usuario. Que cada usuario tenga su propio UID y su propia idea de conectarse. ¿Por qué? Porque supongamos que yo unero el servicio de encontrar amigos, ¿ok? Si yo unero este servicio de encontrar amigos, yo te voy a tener acceso a los queries de encontrar amigos para todos los usuarios que estén usando ese proceso en ese determinado momento. Pero si yo tengo un ambiente aislado por cada usuario, y yo unero el proceso no voy a tener acceso a nada más, solamente lo de ese usuario. ¿Pero por qué no se escogió este diseño? ¿Por qué? Porque si yo tengo, no sé, diez millones de usuarios, voy a tener diez millones, no solamente diez millones, sino que cada uno de estos diez millones de usuarios voy a iniciar su propio UID y su propio UID, su propio UID, y van a hacer demasiados procesos con el usuario. ¿Pero por qué se sigue utilizando Apache, entonces? Bueno, porque Apache es fácil de implementar, es un servidor multipropósito, pero que no hay procesos necesarios. Por ejemplo, te mantiene los Kilos KeeperLives, o te mantiene un TTP por cada proceso que está funcionando. Por eso se recomienda que si van a implementar Apache, todos los servicios que no se utilice, no se los apague. Bueno, entonces eso sería todo. ¿Tiene alguna pregunta? Para pasar, siguiendo la palabra. ¿Existe algún planejado, alguna metodología?